A veces no te das cuenta querés que funcione que todo se ordene y es verdad, nosotros nos hacemos mal pero vos sos vos sos parte de mi May quería agradecerte por lo de hoy fue muy lindo para mí estas son las cosas que me hacen pensar que no todo está perdido te quiero chau yo te aseguro Oscar que no te vas a arrepentir yo me doy cuenta, está bien que sea seguridad pero yo sé que no es tu vocación qué coraje Laura Luna venirte hasta acá con esta farsa mal editada y vacía de contenido y pretender que a mí se me mueva la aguja mirá, andate, andate porque te hago sacar con la policía y mirá que puedo el tono está cada vez más lejos, Nati cuando vos sos diabético te podés morir de un coma diabético comió mucho azúcar los últimos días claro, ¿no? un tipo que se cuidó toda la vida que de repente empieza a comer azúcar hasta morirse ¿no te parece? ellas son guapas la raza fuerte mucho, mucho, mucho más fuerte te estrope confiá, por favor estás en el inicio de tu carrera profesional confía en mí pero sí pero cómo no va a funcionar no voy a poder ya, ya, ya me entendés no está tu mamá no está el soplo no está la vergüenza ya está pudiste cantar delante mío vas a cantar delante de cualquiera canté delante suyo porque usted adulteró mi química para que yo cante tu química vos cantaste porque tenés talento porque yo te pegué una patadita en el culo para empujarte no, no, no Oscar, es una audición tómalo como es una pruebita y si, una pruebita y si llego a quedar y si llego a quedar o este, otra vez si es mejor Oscar Falcón pasión por la canción sí cuántas van ya abrasta mirá toda la mermelada que le ponés ay, que tengo una bronca te juro y de la bronca me da ansiedad entonces me pongo mermelada y encima estas mermeladas que hace Silvita que no tiene azúcar te podés comer 40 eso, eso, eso te saca la ansiedad obvio bueno, preparame 40 bueno, te preparo vos te das cuenta como estamos echas percha vos llorando por el Tano yo por Silvina y astragantándonos con mermelada light mal estamos mamá, mal mal ¿qué es esto? ¿qué llegó? declaración indagatoria situación como testigo por la muerte de... ay pero ¿no hemos terminado ya con lo del papá de Silvita? parece que no pero esto es para hoy me dejás que acelero los trámites a ver si yo me quedo cerca tuyo yo me quedo cerca tuyo vas a ver que vas a cantar perfecto igual que conmigo el otro mirá hola hola escúchame a vos te llegó una citación de parte del fiscal porque acá acaba de llegar una una citación para no se te citan para declarar por la muerte de tu papá y es para hoy ¿qué declarar? yo no voy a declarar nada ¿qué tengo que hacer? no, yo no eso se terminó Moni ya está se acabó no escúchame escúchame es un procedimiento de rutina ¿entendés? porque por cómo te fuiste por cómo dejaste las cosas hay que cerrar el caso pero yo no hice nada no te estoy diciendo que vos hayas hecho algo malo pero te están citando tenés que ir al juzgado declarar no te estoy exagerando para una familia con el Moni es muy difícil que yo pueda encajar en esa familia ¿me entendés? uy sí bueno los Donofrio no son el clan Manson me imagino pero deben ser gente adorable ¿no? sí pero son un amor eso es lo que lo hace más difícil porque para ellos la familia es todo y yo que soy prácticamente huérfana que no sé lo que es el amor fraternal que fue criada por una loba al toque se da en cuenta de eso hay otro palo morning che ¿y la hermana? la hermana ay la hermana no sabéis la cara que puso no le gustó nada encima no va cuando le estamos anunciando eh Francisco deja un mensaje en el contestador morning este mensaje que mensaje que decías ah mensaje de esas cosas de borracho que nada más viste yo morning morning me dije ¿qué haces acá? yo no voy yo no voy a ningún yo no le tengo que decir nada a nadie de mi viejo no yo no voy a ir Silvita Silvita escuchame yo estoy acá estoy con vos eh vos no hiciste nada malo ¿te queda claro eso? vos sos la víctima no te olvides bueno está bien en un ratito voy para allá bancame que que en un ratito estoy beso sos la inoperancia hecha persona dice el asistente de Carlos que ahora no te puede atender tenés dos manos dos ojos dos oídos dos teléfonos y resultados ¿cuántos tenés? ninguno no te puedo ver Lavalle tapate con algo porque me muero tirate un repasador un trapo de piso en la cabeza por favor necesito hablar con el señor Braverman urgente ahora si ese peón de décima te llega a cortar vos vas a volver a la calle Lavalle a panfletar monoambientes ¿me escuchaste? y explícame una cosa ¿por qué si Carlos está en Panamá me llegan gastos de cosas en Miami? ¡aténdeme Carlos! disculpen que no reciba mi oficina en esta hora el bar está cerrado no, no hay problema no, no este es un modelo de contrato que vamos a hacer ¿y si yo lo hago mal? no lo vas a hacer mal ¿y si lo hago mal? pero ¿y si resulta que lo haces bien? ¿y si es lo que mejor te sale en tu vida Falcón? yo me conozco bien yo sé perfectamente yo sé que lo voy a hacer mal no, no, no vos piensá que no vas a poder pero yo lo que te digo que vos no sos igual que antes ya te lo dije recién te faltan te falta una madre un soplo te sobra talento yo lo sé por mí antes no podía hacer algunas cosas que ahora sí mírame vos vas a poder confía en mí mírame en los soplos confía en mí ya está ¿eh? listo tal que está listo puede ser si estamos entonces te doy la pista servita dale la ponemos ok ok perfecto vine a verte necesitamos hablar ¿conmigo querés hablar? sí ¿quién te mandó? ¿mamá te mandó? ¿qué necesitan? plata no tengo ¿eh? no sé ¿qué quieren que les done un órgano? no, no, no mamá no sabe que vine ¿eh? no sabe porque se entera me mata porque es un negocio que ella no quiere que compartamos entonces ¿tenés un negocio? sí ah, claro no sé ¿cómo no me di cuenta que tenía un negocio? sí qué estúpida igual no necesitamos plata ¿eh? eso olvidate lo que necesito es tu nombre lo que pasa es que yo estoy un poquito inhibido para firmar para esas cosas entonces vos pondrías tu departamento como oficina comercial te hacís unos papeles ya vos firmás algo nada mío nada José Pablo Muerta vas a tener algo mío hola no sé con quién mierda estoy hablando no sé quién sos pero pásame ya mismo con Carlos Braverman habla la mujer Reina Suárez hola hola Carlos 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 se quedó sin batería capaz ¿pero cómo se queda sin batería este teléfono? hay un cajón lleno de zapatillas que compré el otro día en el supermercado ¿por qué mierda no enchufás todas las cosas juntas en esas zapatillas así? cuando la luz roca está encendida es que la zapatilla está conectada ¿entendés? Carlos Carlos ¿dónde carajo estás? ¿cuánto me vas a cobrar? 50 pesos 50 pesos ¿cómo me estás jodiendo? sos el ultra bota más caro de Buenos Aires es lo que estás me estás robando ni ticket tenés ¿tenés factura? ¿me vas a hacer factura? ¿no? en Miami reina mía trabajando para usted te grabo audio porque voy a una reunión en Weston tres cosas Laura Luna no existe son palabras es eso Laura Luna solamente palabras dos en el banco hay plata no palabras plata con que se compran cosas Carlos yo ya sé que la plata está acá el que no está acá sos vos hace tres semanas que tendrías que haber llegado y no aparecés querido empiezo a pensar a dudar a temer que tenés algún quilombo acá por el cual no querés volver pasa algo hay algún lío que yo no sé Carlos llamame pero cómo voy a tener problemas para ir para nada no me la pasan llamando y diciendo cosas para que le arregle y le solucione las cosas desde acá en breve voy para allá mañana mismo estoy con vos y ahora tengo que dejar porque tengo que encontrarme con alguien hola amor ¿qué es tarde? ¿cómo estás? no, nunca llegué a estar ¿cómo estás? y triste mañana te vas una reunión impostergable Colombia me espera ¿pero qué querés estar triste porque mañana me voy o disfrutamos hoy todo el día? disfrutar todo el día como controlar la rosa y el jazmín como si tu risa se huele el jazmín como he de decirles que mañana volverás como he de estar que tú no estás que tú no estás estoy muy nervioso eso pero muy bien no, no listo estoy muy nervioso igualmente ahora por favor está bárbaro por mí empieza ya esta noche te dije Oscar me mostrás la cabina de sonido quiero hablar con el sonidista como no la gente de técnicas te acabó por favor escuchaste escuchaste te contrataron te contrataron pero estás loco vos vas a cantar y después nos vamos a ir a festejar juntos vos y yo ¿cómo? vas a cantar delante de todo el mundo y después vamos a ir a festejar ahora vas a tu casa te pones lindo ¿cómo para qué lindo? ¿cómo para una cita? ¿para qué vas a hacer? con un voz ¿sí? me tuteaste no hagas que te tengas que sacar de acá por la fuerza ¿te podés retirar por favor? no, es un favor solamente una mano y me voy un favor para vos siempre es ilegal siempre es chuparle la sangre a alguien de ninguna manera retirate, andate no, no, no pero esto de verdad es una firma nada más es algo seguro es un negocio fácil basta no hay seguro no hay negocio no quiero, no quiero bueno chicos ¿pueden cortarla con el conventillo de los García? esperá, esperá May, May, mirá es simple vos vas a ser de intermediaria entonces firmás un papel recibís la plata y listo yo ya di tu dirección ya está ¿qué viste Miquel? eso dirección ¿qué hace? ¿qué hace este tipo acá? ¿qué hace este tipo acá? ¿otra vez? por favor, por favor no te metas viste o vas a venir a amenazarme a pegarme de nuevo a tu mano ¿qué? te pegó te di un coscorrón nada más si te llevo a pegarte mato Gil no te pegué y terminala ¿qué? 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 no te metas más con ella ¿estamos? no te metas más es mi mujer es mi familia no es más tu familia ¿estamos? ¿tu familia? sí, es mi familia porque nos vamos a casar sí, no y no estás invitado nunca así que vamos necesito hablar con mi hermana sí, está bien yo necesito conocer la pirámide de escrito dale retirate de acá pero ¿cómo puede ser que hayan comprado 156 casas desde Miami? estamos todos locos aprendan a robar muchachos pero ¿qué? pero es que ya es una boludez espera ah bueno, decime rápido porque ahora no puedo seguir hablando sé pará y Dolores preguntó por mí bueno bueno vos seguí chequeando el material y cualquier cosa me mandas un mensaje dale beso Martín chao ¿qué haces? ¿qué pasó? te vine a visitar ¿por? ¿sabés qué día es hoy? hoy es martes 4 de noviembre no sé qué quiere decir eso hoy cumplís 4 meses de embarazo ¿no te acordabas? digo, por ahí un día más un día menos pero 4 meses seguro ¿sabés qué? estoy bastante complicada con un tema que tengo que resolver del laburo me voy a meter en un quilombo si no no importa contesto un par de cosas así que no importa que contestes ahora yo te vengo a hablar de tu bebé bueno, a mí no me interesa hablar del bebé ¿tenés algún otro tema del que quieras hablar? muchas gracias por acompañarnos esto fue todo por hoy en 4N Noticias gracias qué bien volvió la dejo así de impacta ¿viste? si está bueno lo que sucede ¿no? a la vieron a Dolores reina, por favor acá estás acá estoy ¿qué pasa? te llamé todo el día querida, no atendés el teléfono no, no, perdón no lo escuché pero decime ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué me podés ayudar? no, no quiero ir a ningún lado ¿en qué me podés ayudar? echándola a Laura Luna ¿qué pasa? ¿otra vez estás preocupado por Laura todo el tiempo? no, pero sí te estoy viendo te estoy viendo ¿qué estás viendo? tus ojos de ternero desgollado ahí tratando de escuchar todo lo que está pasando ay, ay, ay sí, sí escúchame una cosita estoy viendo si se arreglaron o no nada no me rompas la bola hola boludo, yo cuando me tuve que ocupar de vos me ocupé como un buque como un campeón así que muzza, muzzarela mañana llega mi marido yo no puedo estar molestándolo con estas boludeces ¿entendés? lo que pasa reina es que la ley laboral a ella la protege no, no sé me cago en la ley ¿entendés? me cago en la ley está elaborando un informe malicioso mentiroso sobre mí y sobre Carlos ¿qué me contás? Laura sí, Laura y me quiere extorsionar y me dice que si yo la hago echar ella pone ese informe al aire no, bueno ella eso no lo va a poder hacer por lo menos acá no además yo sé bastantes cosas de Laura así que más vale que se calle ¿qué sabés de Laura? ok, está bien si no querés hablar del bebé podemos hacer una cosa nos podemos casar en la clandestinidad me gustaría eso nos podemos casar no le cuentes nada a Pablo nos fugamos a Brasil total, ¿qué importa, no? no, ¿a vos? ¿qué te importa si yo hablo con Pablo o no? no me importa, Pablo me importa un pito, Pablo lo que me importa es la situación que estás negando todo te estás ocultando estás haciendo como si no estuvieses embarazada es una locura como que si no significara nada esto para vos es que para mí no significa nada bueno si no significa nada hace una cosa andá decíle a Pablo que este embarazo para vos no significa nada que no es nada que es un momento por el que estás pasando que ya se te va a pasar y que cuando lo superes en todo caso le chiflás, le avisás le mandás un mensaje un mail, lo que sea ¿ves que tengo razón? vos no lo querés perder a Pablo seguís enganchado con él aunque digas que no pero tenés que hacerte cargo, Laura un embarazo de cuatro meses ya es un bebé dijo algo como de la ley laboral y justo en ese instante me interrumpiste sos una genia mira, si alguien quiere echar a alguien, lo puede echar como hizo la obra conmigo que decir que Alexis me salvó porque si habría podido me habría echado te lo puedo asegurar sí, me lo podés callar por favor estaba a punto de es una idol ahora se fue ya está listo chau escuché nada yo sí escuché querés que te diga lo que dijeron ¿qué dijo? Pablo, dejate de joder y ocupate de tu hijo eso dijeron razón, ya te dije ¿dónde estabas? bueno, con Falcón no puedo venir volando ¿viste? ¿qué pasa? no, no, no no sé ¿y esto es abuso de autoridad? ¿cómo no pueden agarrar a una persona y traerla a la mitad del día para contestármelo a tu hijo? no, no, no ya agarran a la mitad del día te mandaron una carta avisándote de todo es así tienen que cerrar el caso es protocolo quedate tranquila no va a pasar nada nada, nada de nada igual si preferís lo llamo a Alejandro así estás con él te quedás que preferís que querés que lo llame no, no, no no llames a nadie pero yo no quiero entrar yo me voy pero no tenés que irte tenés que entrar Silvita, por favor no te van a preguntar nada que vos no sepas igual si ellos no saben nada si te preguntan algo que vos no, no, no decís no sé, no me acuerdo yo me voy a quedar acá ¿eh? está bien Silvia Torrese pase por favor la espera fiscal escúchame, no si no me sueltan si me llevan presa sí, llámalo a Alejandro no te van a llevar presa porque vos no hiciste nada malo no te olvides de eso no hice nada nada lógico anda Alan tranquilo, tranquilo sin nervios por favor que va a ser una noche linda Falcón voy a estar yo conteniéndote va a estar tu familia va a estar Silvita ¿qué más querés? por eso mismo tengo unos nervios que voy a mover pero por favor no podés estar nervios haceme caso va a ser una noche muy linda va a estar todo bien me parece a mí o a vos la hermana de Mónica te gusta me parece que sí no no sea vergonzoso Falcón es una hermosa mujer además a ella le tenemos que agradecer que estemos nosotros acá porque ella ¿qué hizo? nos ayudó a grabar el video sin ese video nosotros no hubiéramos conseguido este contrato te digo mientras vos cantabas ella sabés cómo te miraba ¿en serio? aplaudía con los ojitos no una mujer que empieza aplaudiendo con los ojitos termina aplaudiendo con las patitas no atende pero sí porque justo hoy va a venir a verme y después yo la voy a llevar a comer se te dio todo junto Falcón el amor el trabajo oye vos tenés un lindo traje corbatito un buen perfume ¿por qué? te puedo conseguir si no para esta noche tenemos que tener todo esta noche vos tenés que gustarle a ella vino a tu mujer volvió ese es otro motivo para festejarme mi mujer sale hoy de la clínica se nos da todo a los dos qué alegría no sabés lo que extraño Andrea no sabés bueno bueno muchas gracias hasta luego sí 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 un tío para la justicia por fin una buena para la reina por fin ay ¿qué pasó? Laura Luna está embarazada y por eso no la pueden echar uy no no qué tarada es una excelente noticia sobre todo porque ella no quiere que lo sepa nadie y yo la sé ¿y vos cómo sabés? eso a vos no te importa vos me tenés que ayudar tenés que averiguar todo lo que pasó en la vida de Laura Luna durante estos últimos no sé calculo tres, cuatro meses si se sintió mal si faltó si hizo algún estudio si compró algo para bebés lo que sea perfecto ¿estamos? ¿y para qué? yo te pago para pensar no menos mal porque si te pagara para pensar me estarías afanando escúchame me voy a hacer un tecito activa ¿eh? bueno sí qué sé yo toda la vida primero estaba mi vieja después murió nos quedamos solos mi hermana se fue a vivir sola al toque muy joven ¿cómo describirías su relación con su padre? ¿se llevaban bien? ¿discutían? lo normal cualquier hija con su padre discutís discutir normal sí perdón disculpe una cosita no sé si falta mucho es una hora y media que está mi hermana ahí declarando no eso depende del fiscal señora ¿quién le daba de comer? él el tipo grande ¿no? le estaba dándole de comer yo ¿usted sabe quién era su médico de cabecera? Atilio Tripini pero no iba mucho no le gustaba era terco mi viejo decía que era el pedo perdón que era la muerte del padre es un tema doloroso y mi hermana la verdad que todavía está ahí tratando de procesarlo así que no le podría decir al fiscal que trate de no tocar temas muy íntimos señora la indagatoria está hecha para esclarecer la historia clínica del difunto así que calculo que hablarán solo de eso estaba al tanto de que él era diabético ¿verdad? ¿quién? ¿el médico o yo? ¿usted? sí, obvio como no más bien la hija tenemos que saber esas cosas ¿no? los familiares ¿y cuidaba de su dieta? no sí se cuidaba ¿por qué me estás haciendo estas preguntas? no, no no entiendo si ya está ¿se murió? ¿qué más querés? no, no ella es una persona muy sensible digamos no es que esté loca pero está un poco tiene problemas no sé mejor no determinados temas no tocarlos mire yo no puedo interferir así que lo lamento mucho ¿sí? es que hay algunas inconsistencias en esta causa queremos saber si es simplemente un error de procedimiento o si hay algo más ¿no? ok ¿él se chequeaba el azúcar en sangre? ¿qué método utilizaba? sí, obvio tiras reactivas no reactivas ¿usted sabe que en general los picos de glucosa se dan principalmente por la mañana? no, no tenía ni idea no lo sé no soy médico no sé lo que sí sé es que en el último tiempo tenía mal las piernas no se podía mover te abanjaba ¿no podía caminar? no ¿pero quién le daba de comer? ¿quién le llevaba los alimentos? yo pero recién usted me dijo que no se encargaba de eso que él mismo cuidaba su dieta bueno, en el último bueno, no sé pensé que era en general en el último tiempo me ocupaba yo perdón una cosita este yo, la verdad yo me tengo que ir tengo tengo un trabajo tengo un restaurante hace más de dos horas y media que están pero señora ya le dije que no puedo hacer nada ¿sí? tenga paciencia le vuelvo a preguntar entonces señorita ¿qué comidas ingería su papá ya que él estaba a su cargo? usted qué sé yo ya no, no sé comía lo que había fideos, polenta a ver, señorita Torres su padre estaba postrado en una cama los vecinos dicen que hace cuatro años que no salía ni siquiera al médico iba que la que hacía las compras era usted entonces ¿qué? sí, lógico si te tenía las piernas mal no, no el coma diabético no se da de un día para otro durante los días previos aparecen una cantidad de síntomas clarísimos tiene palpitaciones una sed intensa dolores abdominales se les hunden los ojos no tienen hambre ¿usted no vio ninguno de todos esos síntomas en los días previos? yo no soy médico no conozco los síntomas ¿cómo que voy a darme cuenta si no? Nati, yo sigo en la fiscalía tenés que seguir vos con la cena en el Pampa ¿yo? yo no fui al Pampa yo te dije estoy deprimida ¿cómo que no fuiste? ¿estás loca? ¿quién está a cargo? ni idea su padre tenía altísimos niveles de azúcar en la sangre usted era la única persona que le daba de comer y no me sabe explicar qué alimentos ingería entonces necesito saber cómo puede ser que él haya consumido tanta glucosa es que ya te expliqué yo le llevaba la bandeja había cosas ahí él no sé que agarraba cuánto comía de algo cuánto menos comía de otra cosa él sabía lo que estaba bien lo que le hacía mal no sé yo no estaba ahí para vigilarlo Nati no fue al restaurante ¿vos me necesitás acá? ¿me quedo? no, anda señorita no, no puede utilizar el celular en la cena eh, sí perdóname y además estoy esperando una explicación por favor ¿y terminaste con la investigación esa o qué? no voy a parar hasta no demostrar que esta mina es una atorranta sin vergüenza vos no tenés que ir a trabajar porque ya tu misión está cumplida que era seguramente venir hasta acá a instalarme el tema del bebé en la cabeza cosa que lograste porque no puedo pensar en otra cosa que no sea en eso ¿estás muy contento? me preocupas así que me voy a quedar prefiero quedarme acá que esté todo bien no, no me interesa lo que prefieres anda tranquilo que yo voy a estar bien no, no vas a estar bien sí, voy a estar muy bien no vas a estar bien porque ya no estás bien yo te conozco también ¿no crees que Pablo es la única persona en el mundo? sí, Pablo para mí es la única persona que me conoce salvo que vos me puedas ayudar a hacer informes periodísticos entonces por ahí sí te pones al nivel pero como conocerme conocerme sí, la verdad yo tal vez no sé hacer una investigación periodística ni nada pero conozco muchas mujeres que pasan por lo que estás pasando vos que se enfocan en otra cosa para no pensar en que están embarazadas vos estás embarazada tenés que concentrarte en el bebé hace cuatro meses que tenés un bebé en la panza por primera vez en tu vida preste mucha atención hay tres cosas por las que usted puede confiar en la reina del chalé primero flexibilidad particularmente no me siento cómoda cuando la gente se va con esa cara de amarga ¿y? ¿abriguaste algo? sí, llamé al canal y pude confirmar lo que me pediste faltó cinco veces a trabajar el último mes pero yo no te pedí que confirmaras lo que yo ya sé yo te pedí información nueva pruebas necesito Lavalle pruebas así la puedo amenazar así se las muestro a Pablo ¿entendés? sí, por eso tengo los pedidos de licencia acá ah, bueno algo es algo bueno, muy bien y la prepaga llamaste para ver si se hizo algún estudio o algo sí dos ecografías escúchame llama al banco a Mónica y decile que necesito un favor personal que por favor me ayude con esto y averigüe todos los gastos que hizo Laura Luna los últimos cuatro meses con esto te sorprendo reina, ¿eh? ya llamé y gastó 266 pesos en Mundo Bebé antes de ayer Lavalle ¿qué se siente servir para algo? ya sé que es un bebé solo que disimulo todo el tiempo Guillermo y es agotador para mí pero no sé no me quiero ilusionar como está que de golpe todo bien de golpe ya está bajo los brazos me voy por vencida cierro el tema y que naturalmente me quedo embarazada después de no me quiero ilusionar no me quiero hacer mierda es así a veces pasan las cosas es así todo bien pero no es que yo no pienso en eso yo pienso todo el tiempo en eso me hago la que que me importa lo quiero perder rápido voy a fumar voy a tomar todo el alcohol que encuentre voy a comer todo mal así ya directamente lo pierdo cuanto antes no es lo que quiero que me pase pero es lo que estoy acostumbrada que me pase y lo quería hacer rápido para perderlo rápido pero ahora que no sé pero no puedo no es que no piense de mí como no piense mal de mí porque yo no hay otra cosa en la que piense que no sea en esto yo no pienso mal de vos no piense es mal de mí amor ah vale perdón hace me hizo tarde no no está bien pero yo puedo ir en taxi también no 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 yo te quería venir a buscar lo que pasa que hoy era el casting de Falcón sabes por eso me devoré ah si como te fue bien cerré mi primer contrato que bien Ale está bueno está bueno canta esta noche felicitaciones no no sabía si si van a venir todos viene May viene Don Ofrio porque Don Ofrio es primo de Falcón ¿sabías? no 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 lo sabía va a estar bueno ¿te va a gustar? Ale no sé si quiero ir esta noche no dale vení te va a ser bien salir un poco además canta súper te va a gustar mucho no Ale no 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 te no sé yo no se pasa yo estoy con una marcha si no no estás en otro plan si no está bien quedate quedate tranquila voy yo este nada que el otro día pasé por un lugar una pavada igual pero vi esto y casi me ves mal yo porque lo único que no sé tan chiquitos tan lindos yo me había prometido que no iba a comprar nada pero los vi y de golpe me imaginé como a mi bebé con esto y me recontra ilusioné nada estaba empezando a pensar que no que no sentías nada tonta 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 que hago voy a si para hay queréis abrir vos abro yo no vale abro yo que haces necesito que hablemos Laura de que ahora no puedo algo raro está pasando en el canal y yo soy el único que no entiende necesito saber por qué Dolores no te puede echar necesito saber qué está pasando Laura que no me gusta que no me gusta ay Dios mío lo que es esto por favor que linda qué hermosura qué linda que está mirá papá mirá no te traje un título de doctor pero mirá mirá qué linda carita ¿listo? no te hubo linda carita dice linda carita este Dios mío lindo todo linda salida linda ¿no? sí me pareció tan lindo muy linda muy linda estamos muy contentos yo también yo también le dije a él si querían podíamos quedarnos comiendo acá pero me pareció que estaba lindo también genial a Falcón cantar salimos un rato está bueno nos despolvoreamos los polvorines despolvoreamos un poco che este Ignacio ¿qué hacía? ¿venía para acá o iba directamente para allá? no viene para acá Ignacio sí seguro que bien Ignacio es mi amigo es un amigo mío de no toda la vida pero de muchas cosas de la vida Ignacio y como no tengo mucha familia mi familia es chiquitita chiquitita y vive muy lejos bueno estamos todo el tiempo juntos es prácticamente como mi hermano como mi hermana en realidad es como una hermana porque está bien bueno ¿estás nervioso? no pero no hace falta tanto 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 no hace falta todo bien ahí está ahí está mirá viste venía para acá yo estoy seguro es re vago pero vago para todo no hace nunca nada vende a abrirle no no deja vení voy yo no porque van a pensar que te tengo cagando no no tranquila vení tranquila ya está viste pero bueno lo conozco sabía viene directo para acá con tal es un vago negra hola ¿qué tal? esta es la oficina de José Pablo le venimos a dejar el anticipo ¿qué oficina? el anticipo del departamento ¿él está? no no está José Pablo no está el anticipo llévatelo o lo que sea llévatelo te explico algo para que entiendas José Pablo es un estafador y es un ladrón que te va a dejar sin nada te va a robar ¿me entendés? discúlpame yo estoy ocupada tengo cosas que hacer ¿está bien? sí ¿quién era? unos vecinos vecinos ¿qué haces acá Natalia? no es verdad ¿cómo nada? ¿qué haces acá? no fuiste al Pampa ¿qué te pasa? la vida me pasa la gente que es una mierda la vida que es injusta eso me pasa oíme escuchame una cosa por favor no puede todos todos sufrimos por amor no puede ser que viste esto es la realidad la realidad la realidad no es una excusa no 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 puedes usarla como excusa para no ir a trabajar hija por favor yo te pedí que vengas a ocuparte de mí yo te dije mamá vení que estoy mal no dejame que me ocupe yo de mí misma ya está soy una mina sola tengo que aceptarlo estoy sola soy sola me ocupo de mí sola Natalita si cada vez que te no perdón Natalia si cada vez que te rompen el corazón vos vas a dejar de laburar vas a dejar de hacerte responsable te vas a vos sabés los problemas en los que sabés el lío en el que estoy con Silvita bueno andá y ocupate de la tía ¿cuántas veces vos no fuiste a trabajar porque estabas angustiada? bueno yo estoy angustiada dejame transitar mi dolor tranquila y no ir a trabajar punto mamá dejame tranquila hola hola tía ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo te fue? ¿eh? ¿cómo te fue? qué sé yo no sé me van a me van a tengo que volver a declarar otra vez ¿tenés que volver a declarar? sí ¿qué pasa? sí no sé ¿por qué? me tengo que ir me voy a duchar porque canta Falcón hoy estoy nerviosa ahí vengo veí ¿cómo andás? perdón perdón que interrumpa ya sé que me dijiste que no viniera lo que pasa es que están dos inversores por venir a traerme algo y yo no tuve tiempo de avisarle ¿viste? mira yo te expliqué te dije que no te quería ver más y que desaparecieras y que me dejás en paz estos señores vinieron ya estuvieron acá y les dije que se vayan así que te pido por favor retirarte vos también estoy con mis suegros ¿cómo? ¿qué? ¿le dijiste que se fueran? ¿vos me estás cargando? ni un misero a favor me podés hacer ¿eh? ¿para qué sos mi hermana? era un sobre nada más un sobre ¿con qué sobre? ¿con qué? con cosas para robarle a gente ¿no? porque no te vas nada ¿qué tal? ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa? no no pasa nada es mi hermano pero ya se va sí flaco ¿qué es eso acá? no lo vamos a conocer no 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 me van a conocer porque mi hermana no me habla no me ayuda y me acaba de arruinar el negocio de mi vida tómatela 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 andate infeliz desaparecé me cagaste la vida me arruinaste el negocio perfecto me la cagaste me la cagaste José Pablo Daler no seas ridículo andate por favor andate rajada acá loco ya está tu hermana no te va a ayudar no te tiene por qué ayudar porque no es ayudarte es delinquir con vos yo me voy señora pero antes le voy a decir algo esta es la mujer de su hijo y mire qué importancia le da la familia mire cómo es así que tenga cuidado esta es la importancia que le da la familia yo me voy a ir pero mire andate por favor no vayas a hacer los escándalos acá no es el hermano de May sí es el hermano de May que es un un tipo especial especialmente malo digamos perdón disculpen no está bien ya está no pasa nada no tampoco hace falta que que les mienta o que les diga pero bueno esta es mi familia es la familia que tengo no es una familia muy normal pero por eso yo soy azafata viste porque porque me escapo huyo todo el tiempo no porque me gusta servir jugos o comprar perfumes sin impuestos simplemente me es más cómodo no verla y desaparecer los de tierra no los de tierra se quedan pero esta es mi familia es la que tengo no es una familia tan linda como la suya pero te juro que no es mi culpa no es así seguro que no es tu culpa no es tu culpa y ya está ahora ahora ya está ahora no te preocupes más por familia no tu familia soy yo tu familia son ellos porque son mi familia porque quieren ver bien a mí yo quiero que vos estés bien y así es la cosa ¿sí? ya está no puedo ¿te diste cuenta? no puedo tranquilo hay un montón de gente está todo chiqueado luces, sonidos pie de micrófono técnico arriba está todo estamos completos no en breve salimos pero no se puede pero por favor otra vez con eso me siento mal tranquilo ¿por qué estás nervioso? quedate tranquilo me agarro una cosa en eléctrico vas a ver que pones un pie revolucionario y te empiezas a sentir bien estás en la línea de largada de tu carrera te vas a convertir en un profesional en una estrella ¿pero y Silvita? Silvita viene en un rato viene ¿pero cómo en un rato? si tendría que estar pero falta un montón de gente todavía no hay gente en la primera fila es lo que tienes que tener ¿sabes por qué? porque Silvita va a ver que esa gente te mire y te aplaude no, pero hay gente que la mira con cara de culo no, yo te la cambio todo yo entro antes hago un poquito de humor si querés no, quedate tranquilo no te olvides que va a venir Silvia Silvia va a ver a la gente que se ilusiona con vos se le van a empezar a focar un poquito las piernitas se va a querer ir a acercar a vos se te va a facilitar todos ¿sabés cómo se viene? así la artista mata todo cantante mata no no, no puedo realmente no puedo ya probaste lo hiciste te salió te salió genial en otro momento era una cosa chica hay gente acá hay dos tipos con barba hay gente que yo por alguna causa no tengo ganas no, no, no escúchame escúchame yo hay algo que te pido encarecidamente yo miro que más me gustaría que estuviera Silvita yo dame un momentito más Silvia va a estar la vamos a llamar y va a estar ¿cuándo empieza esto Rubencito? ojo papi no, no que para no hagas papi yo no papá yo no sabía que tu primo cantaba no tenía ni idea que es una familia de artistas lo que pasa es que mi hermano no lo dejaba pero él es tan vergonzoso ay bueno porque viste que a veces las familias a uno no le permiten hacer las cosas que a uno le gustaría no digo todas no digo ustedes no no es el caso claro bueno la mía nosotros hubiéramos querido conocer a tus padres no vinieron no, si a mí también me hubiese gustado bueno bueno papá murió si si no te aparece el padre nos vamos a todo correr de un susto ¿con quién te va a entrar en la iglesia? ¿qué? ¿qué? ¿iglesia? ay no me digas que no sabían no ay bueno ustedes no van a hacer no van a no van a hacer no van a casarse por iglesia bueno chao para 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 vos no te vas a ningún lado escuchame una cosa acá te hacen preguntas te vuelven a citar ¿qué haces con eso? ¿qué haces con eso? ¿qué haces mío? ya sé que es tuyo estoy leyéndolo es la copia de tu declaración ¿me podés contestar que no entiendo por qué te hacen tantas preguntas? dámelo que me tengo que ir no te voy a dar nada contéstame lo que te estoy preguntando que no entiendo por qué te hacen tantas preguntas bueno yo tampoco entiendo no soy abogada vos tampoco sos abogada debe ser normal debe ser lo que hacen siempre que pasa algo así ¿qué sé yo? yo te voy a pedir que me digas la verdad contéstame esto que te voy a preguntar y no me mientas te lo pido por favor ¿solo vos le cocinabas a tu viejo? mirá si yo no voy Falcón no canta si yo no estoy contestame por favor lo que te estoy preguntando ¿vos le cocinabas a tu viejo? cocinar ¿cuándo supe yo cocinar? yo nunca aprendí a cocinar como vos y mamá no sé cocinar nada salvo las mermeladas salvo las mermeladas me dice el dueño que no podemos esperar más que tenemos que arrancar no no arrancamos arrancamos no te preocupes ya tenemos todo listo está llegando ya está ya entró si está está queda tranquilo si no te querés asesorar llámala por teléfono vení vamos poniendo el saquito vamos que salimos vamos que se pone se pone se pone se ve como se pone el saque se pone llama 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 llámame hubiéramos preferido contarlo nosotros pero se metió un duendecito a decir antes y si estamos muy contentos muy felices nos vamos a casar estamos muy contentos muy contentos muy contentos bueno bueno muy contentos pero ¿cuándo empieza esto? bueno voy a ir a ver si Oscar necesita algo y si esto arranca si papá no se pone ojo con el alcohol viejo nada cero prohibido cero gota cero ¿qué hacemos? ¿venís? ¿querés venir conmigo? si claro voy voy con ustedes no no vos te querés sacar algo mi viejo chau 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 ¿qué sé yo? ¿vos te creés yo tenía una agenda donde anotaba lo que había moni polenta fideos y las mermeladas y las mermeladas ay Dios mío siempre te dije que me parecían demasiado ricas para no tener azúcar no bueno es esa sí pero las que yo le hacía a él no qué sé yo había de las dos en casa siempre allá en Rosario vos me contaste a mí que le llevabas el desayuno todos los días a la cama sí 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 y cuando fuimos a Rosario ¿qué vimos? adentro de la heladera un montón estaba llena de mermeladas ¿te acordás? llena ¿qué sé yo? llena llena para vos no es lo mismo que llena para mí eso depende de la perspectiva qué sé yo no te vayas ¿qué hiciste? ¿sabés qué, Moni? era un tipo grande yo qué sé hacía lo que se le cantaba no sé yo no era ni su enfermera ni su esposa ni su mucama ni un carajo y si él quería comer mermelada, azúcar o mierda era problema suyo pero era un tipo diabético era una persona diabética vos le diste azúcar lo mataste ¿qué lo defendés ahora? ¿no dijiste toda la vida que era un hijo de remil puta? bueno, era un hijo de remil puta eso era un hijo de remil puta confiado no, no tengo nada que confiar no voy a hacerlo no, por qué ¿viste? ¿viste? mirá, mirá ya que entiendo que fueron aquí está bien está bien la pinta loco esto es muy nervioso esto es muy nervioso estoy muy nervioso ¿y qué pasó? ¿y Silvita? sí creo que no no, no, no puedo para mí esto no tiene por qué ser si no está ella no, está, está hay mucha gente debe estar llegando hay mucha gente ¿no la llamaste? por ahí está atrás se queda atrás me de tímida por ahí yo no querría decirle pero hay una gente adelante como una cara no, a ver vos no te fijás si estás invitada así lo el público cambia enseguida cambia ¿la llamó? ¿la llamó? sí, la llamó ¿ves que está? ¿ves que la vio? finalmente ¿la viste? sí, ahí está está me pareció que estaba estamos todos estamos todos estamos para acá listo vamos, vamos saludamos que nos vamos no, no no, no no, no no, no no, no no puedo no, no puedo no puedo de chico hacia lo mismo déme un minuto siempre de chico hacia lo mismo arranca Oscar vale Oscar ¡vámonos! ¡vámonos! buenas noches con ustedes el gran debut del mejor Oscar Falcón aplauso ahora que se fue ese pastel habla te conozco Laura vos me estás ocultando algo nena, dale no sé de qué hablás Pablo, estoy con serio Laura, no te hagas la estúpida por favor, te lo pido y no me digas que es por Zavala porque esa mina es socia de Zavala si te quiere borrar del mapa te borra en un segundo y otra cosa una segunda cosa ajá estupideces no me digas porque me dijiste toda la paleta de boludeces que podés decir todas ¿qué está pasando, Laura? no tengo ni idea de qué hablás te digo en serio obvio, qué difícil qué es con vos mamita escuchame una cosa Martín le dijo a Dolores que ella sabe algo de vos que por eso no te pueden echar ¿te sirve esa data? ¿ellos saben cosas mías? sí yo sé cosas de ellos vos sabés cosas mías yo sé cosas tuyas todo el mundo sabe cosas de todos Pablo, no te hagas sacá la lupa, guárdala métete en el orto ni idea ¿qué haces acá? ¿cómo te va, Laura? se ve que vos no sos la única persona que puede saber cosas de los demás, ¿eh? ¿te podés seguir de mi casa? no la verdad que no hola, Pablo ¿dónde te veo estás? en cada cosa en cada libro estás en cada verso en cada color y ni hablar si me pongo a recordar lo que fue amarte de tu sabor y lo bello pasa y lo bello pasa y te ve odiándome para olvidar lo que fue amarme bien, me sabés que ayer vino Laura a mi casa se molestó y me trajo un compact disc con información sobre mi marido está investigando a mi marido, Laura ¿y vos qué haces acá? lo mismo porque acá tengo un informe sobre vos Laura Luna no, no, tengo ni idea de qué estás hablando yo sí, mirá, te cuento de tus llegadas tarde al trabajo tus pedidos de licencia no sé, me pareció raro tener tantas libertades en un trabajo me puse a investigar y me... flor de sorpresa decime Pablo lo sabe ¿por qué no te vas a tu casa y hablamos? no, no, no Pablo, Pablo que se quede y charlamos un ratito los tres, ¿sí? ¿vos no la notás un poco... rara a tu mujer? ay, boluda vos no sabés el problema en el que te metiste vos vos no tenés idea pero es que yo no hice nada de nada de nada si no hacer nada es un problema bueno, entonces tengo un problema capaz que dejé de hacer pero hacer lo que se dice hacer yo no hice nada te pido por favor reina que te vayas y hablamos en otro momento no son las dos solas no, no te vayas reina quédate amores locos cosas plateadas que te encandilan como a una liebre para matarla amores locos y mil navajas cortan arteros los corazones como si nada cortan arteros los corazones como si nada no vino no estaba no vino no estaba bravo Oscar bravo Oscar bravo Oscar bravo Oscar bravo Oscar la ponte que quita lo que No está, no está, Silvita. No, sí tiene que estar, tiene que estar. No, no está, estoy seguro porque mire para todos. No está. Ven, a mí le pasó algo. ¿Cómo le pasó algo? ¿Qué le puede haber pasado? Sí tenía que venir, porque él sabía que yo tenía que venir. Yo no tengo idea por lo que vos pasaste. Así que yo no te voy a juzgar. Pero tenés que decir toda la verdad, porque si ellos descubren algo que vos no dijiste, me da miedo. No pasó nada, no pasa nada, listo, tema terminado, se acabó. Ya está. Tengo que lavar una ropa. Bueno, yo me... ¿Qué les pasa que se quedan así como... No puedo escuchar lo que están hablando, es por mí que se callan? No, Natalia. Seguís enojada porque no fui al restaurante, mamá, terminal. No, no, no. ¿Qué, le ensuciaste la cocina o viste una foto del Tano donde un trinero te pusiste mal? No, no tengo ningún problema, Natalia. ¿Es eso? ¿Viste al Tano en una foto? ¿Qué les pasa? ¿Quién es? Yo, Falcón. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasa que están tan nerviosas? Nada, nada, Nati, nada. Ay, perdóname, Falcón, te juro que... Mirá, estaba cambiada todo, pero no pude llegar, salió lindo. No me digas que no cantaste porque me mató. No canté, sí. Ah, qué suerte. Pero la esperé porque pensé que iba a venir. ¿Le pasó algo? Perdóname, sí. Un problema familiar. ¿Viste? Pero no importa, después vamos a comer. ¿Qué le venía a comer conmigo? Ay, es que no estoy de ánimo, estoy... No sé, no estoy para festejar. Te juro que no... Bueno, no será hoy, mañana yo la llamo al mediodía y si quiere después a la tarde salimos a comer temprano. No sé, capaz que mejor dejamos esa cena y no la tenemos nunca. ¿Qué pasó? No, por ahí... Por ahí te conviene buscarte una chica buena, normal, ¿viste? Usted es la chica buena normal que yo busco. ¿Qué chica buena normal quiere? No, Falcón, yo no soy... No soy tan buena, ¿viste? Y tan normal tampoco. Perdóname. Está bien, pero... De cualquier manera yo la elijo así como está. O sea, no... No puede decirme que no. Si podemos ir a comer en otro momento, si está mal, cuénteme o dígame, conmigo puede contar. No es mi culpa, ¿viste? Es que a veces es lo que me tocó, ¿viste? A veces en la vida te tocan cosas que no te dejan ser bueno. Vos querés, pero pasa algo que hace que... no entendés que vas a entender. Pero usted es buena. Y si fuera así, no importa. Yo estoy acá. Usted cuenta conmigo. Si a usted se le pasa, o cuando usted quiera, cuenta conmigo. Yo... No, Falcón. No, no. Es que vos no sabés nada de mi historia. Vos no sabés nada de mí. Vos no sabés nada de nada. No sabés qué hice, qué no hice. Vos... Vos no me conocés en realidad. En serio te digo. Yo no soy buena para vos. Vaya, pero... Pero en lo que... Yo no soy buena para nadie. Yo te diría que no soy buena ni para mí. Perdóname. ¿No mires? ¿No mires? ¿Qué es esto, Alan? Una fiesta de bienvenida. Tres, dos, un, va. ¡Bienvenida! Te lo estoy diciendo hace tiempo y no me haces caso. No es una buena chica. ¿Por qué? ¿Por qué no es una buena chica? Porque vos no querés a nadie. Porque odiás a todo el mundo que se me acerca... No, 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 no. Yo no odio a todo el mundo. Te lo digo por esto. Mirá. Lee. Entérate quién es tu querida Silvita. Entérate por qué la están investigando en Rosario. ¿Vos tenés tu pasaporte al día? ¿Eh? ¿Vos tenés tu pasaporte al día? No, no sé. Yo nunca tuve pasaporte. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Estás acá. Si tenés que tomar tu nivel y tenés la mierda de un momento para el otro, tenés que tenerlo al día. Escuchame la chica. ¿Tienes una copia de informe que se logra? Sí. Báimela. Ok. Tomá. Listo para vos. ¿Qué es esto? Un pasaje a Villa Langostura para que vayas a buscar al Tano y te dejes de joder. Realmente, Mónica, nos estás quemando la cabeza a todas. ¡Vamos ya! ¡Ah! ¿Dónde hay que mirar? A ver. Catita, fíjate. Está toda movida, papá. Esa es la onda. ¿Sabes lo? Me mandan al Facebook de Gusanito y me mandan de los boliches. No, mamá. No puede. No puede. No puede. No puede. Nosotros, mientras, vamos a ver un informe titulado La reina del chalet y el rey del dinero fácil. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué hay detrás de la rentabilidad? ¿Qué hay detrás de la rentabilidad? ¿Qué hay detrás de la rentabilidad? ¿Qué es de verdad a Carlos Graberman, su marido? ¿Cómo fue que este matrimonio pasó a ser millonario en menos de tres años? Carlos Graberman estudió Administración de Empresas en una importante universidad privada. Él se hace la más licenciada pero los informes anuncian que nunca terminó la carrera y que abandonó en primera vez. Sin embargo, Carlos hizo su diploma de graduado en su estudio ubicado en la calle La Valle al 600, un importante edificio empresarial. ¡Ey! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡Hola! ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago? ¡Hola! ¿Qué haces? Vine. ¿Cómo andás? Bien. No, pero ¿por qué viniste? ¿Cómo por qué vine? ¿Qué recibimiento que me estás haciendo? No, lo que pasa es que es un momento es el cumpleaños. Sí, ya sé. No sé que la hora está acá y bueno, yo vine por eso porque no me quiero quedar afuera. Necesito que me consigas. Un pasaje o varios. Me quiero ir lejos. 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 Lejos.